Y aquí el 37 Amén Todo lo tiene Amén Leemos la palabra honrando A los tres grandes padres Hijo Y Espíritu Santo y la Iglesia del Señor Dice Amén Dice la mano de Jehová vino sobre mí Y me llevó en el Espíritu de Jehová Y me puso en medio De un valle que estaba lleno de huesos Lleno de huesos Y me hizo pasar Cerca de ellos por todo En derredor Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo Y por cierto secos En gran manera Y me dijo Hijo de hombre Vivirán estos huesos Y dije Señor Jehová Tú Lo sabes Me dijo Entonces Profetiza Sobre estos huesos Sobre estos huesos Y dile huesos secos Oí palabra De Jehová Así ha dicho Jehová El Señor A estos huesos secos Y aquí Yo hago entrar el Espíritu En vosotros En vosotros Y viviréis Y pondré Tendones Sobre vosotros Y haré subir Sobre vosotros Carne Y os cubriré De piel Y pondré En vosotros Espíritu Y viviréis Y sabréis Que yo soy Jehová Padre Te damos Toda gloria Y toda honra Y todo el honor Y bendecimos Tu nombre Papito lindo Porque a ti Pertenece Toda la gloria Toda la honra Y todo el honor Pertenece a ti Padre En esta hora Oh Dios De gloria Y de poder Señor He de predicar Tu palabra Pidiéndote Señor amado En el nombre De tu hijo Amado Jesucristo Que uses De esta vasija De barro Yo dependo Entero Y completamente De ti Habla A tu pueblo Conforme la necesidad Suple Oh Dios Restaura Dios mío Ayúdanos A seguir Hacia adelante Declaro Inoperante Toda obra Del enemigo Todo pensamiento Sujeto A la obediencia De Cristo En el nombre De Jesús Amén Y amén Dele la mano Al que esté a su lado Y dígale Huesos secos Almas vivientes Huesos secos Almas vivientes Gloria En el nombre Del Señor Huesos secos Almas vivientes Gloria En el nombre Del Señor Leímos el libro De Ezequiel Y Ezequiel Está mirando Un escenario De tristeza Y hay interrogante Yo creo Lo que son Yo creo Que son Las impresiones Verdad Que Ezequiel Tiene Cuando recibe La visión De Dios Cuando Dios Lo lleva A ver Un valle De huesos Secos Si es cierto Que El nombre De Ezequiel Significa Dios Fortalece Ezequiel Estaba En cautiverio Después Después que Nabucodonosor Buscó La primera Entró Y Y tomó Como cautiverio Verdad O Llevó En cautiverio Al pueblo Al pueblo De Israel Ezequiel Era de la Familia Sacerdotal Y tenía Veinticinco Años En el segundo Viaje Que Dios Nabucodonosor Y llevó Diez mil Hombres Sin contar Las mujeres Diez mil Hombres En cautiverio A Babilonia De entre ellos Se fue El profeta Ezequiel Dios llama Ezequiel Para profetizar En el tiempo Más difícil Del pueblo De Israel Ezequiel Cualquiera Que está Bien Y Dios Lo llama A profetizar Habla Con gusto Habla Con Con alegría Sin embargo Ahora Dios Llama a Ezequiel Y le dice Ezequiel Ahora Quiero que Profetice A este pueblo Quiero que Le hables A este pueblo El pueblo De Israel El pueblo De Judá Había sido Llevado En cautiverio Por la desobediencia De ellos Dios había usado A Jeremías Y Jeremías Estuvo hablando Jeremías Y Ezequiel Son contemporáneos El mismo tiempo En que estuvo Hablando Jeremías Verdad También estaba Ezequiel Lo único Que Dios Todavía no había Usado A Ezequiel Como profeta Porque Ezequiel Se estaba Preparando Para el uso Sacerdotal En el pueblo De Judá Ahora Cuando lo llevan En cautiverio Como era un hombre Que se guardaba Para Dios Dios lo usa Ahora Ezequiel Y lo llama Hablar Al pueblo De Israel Él Señaló Señaló Verdad El pecado De Israel Y no solo Habló Del pecado De Israel Habló De la justicia De Dios La restauración Del pueblo De Dios Y la justicia Venidera De Dios Habló De Gog Y habló De Magot Verdad Dio La profecía Que Dios Le daba Habló Acerca De estas naciones Así es que Ezequiel No solo Estaba hablando Para los que Estaban Despatriados Sino que Dios le daba Palabra Para aquel Tiempo Y el Tiempo Venidero Ahora el Tema Dice El tema Dice Huesos Secos Almas Viviente Dios Le habla Ezequiel En una Visión Y dice Que en la Visión Lo llevó Un valle Y dice Que En el valle Él estaba Mirando Un gran Ejército No estaba Mirando Cualquier Cosa Un gran Ejército Que había Muerto Que estaba En el valle Siempre Que se habla De valle Cuando usted Oye hablar Del valle Del A Cuando David Se enfrentó A Goliat En el valle Cuando Hubo pelea En el valle Usted sabe Que los que Peleaban En esos Valles O Dios Llevaba A pelear A esa Gente Eran Guerreros O sea Que el Pueblo De Israel Era un Pueblo Guerrero Pero El pueblo De Israel Como dije Anteriormente Había Desobedecido A Dios Dios Había Traído Había Traído Palabra Una y otra Vuelvasen A mí Conviértase En a mí Vuelvan A mi Camino Dejen El pecado Dejen La inmoralidad Vuelvan A mí Yo soy El Dios Eterno Yo soy El que Te sacó De Egipto Yo soy El que Te limpió Yo soy El que Te creé Bueno Dios le habla Al pueblo De Israel De una Y de mil Maneras Y el pueblo Como que Dios No existiera Así como Dios Habla También en este Tiempo Dios no solo Le habla Al pueblo De Israel Esta palabra Esta historia Ya pasó ¿Verdad? Pasó Toda la historia Solo que a través De ella Dios nos viene A hablar En esta hora Ahora La Biblia Señala y dice Que por la Desobediencia De aquel Pueblo Porque no solo El pueblo Era desobediente Los que estaban Los que estaban A cargo De los cultos A Dios Eran los Desobedientes Los sacerdotes Los levitas Se habían contaminado Tanto Que ahora No había culto Realmente A Dios Servían A Staró A Baal Servían A otros Dioses Quemaban Pasaban Sus hijos Por fuego Debajo De los árboles Y Jehová Estaba Indignado Con aquel Pueblo Así es que Dios le dice Traeré un Pueblo Grande Numeroso Como la Langosta Y acabará Con todo Lo que hay Aquí Ahora Dios Se lo lleva En el segundo Viaje Como dije Ahorita Entre Ezequiel Ezequiel Está mirando Todo lo que Viene Ocurriendo En su pueblo No hay Alegría En Ezequiel En Ezequiel Hay tristeza Hay dolor Porque Ahora no Estaban En su tierra Ahora no Estaban En el templo Donde Él Se había Criado Para adorar A Dios Ahora estaba En otro lugar Pero cuando Dios va a usar Un hombre O una mujer Dios lo puede Sacar de su lugar Y lo lleva Donde Él quiere Y si se mantiene Ubicado Bajo la presencia De Dios Dios lo va a usar Donde quiera Que vaya Ahí está Ezequiel Dios lo lleva Y mira Aquel valle Y lo está Pasando Dice que era Un valle Grande Extenso Y sobre La faz Del valle Habían huesos Huesos Secos Dice Secos En gran Manera O sea Que ya había Tiempo Que no había Vida En esos huesos Como muchas veces Pasa Muchas veces Nosotros Creemos que Todo el que está En la iglesia Está vivo Todo el que viene A la iglesia Decimos está vivo Porque recibe Palabra de Dios Mire Le voy a decir Algo Dentro De la iglesia Es donde usted Encuentra Esos huesos Extremadamente Secos Y por qué Hermano Peña Porque dentro De la iglesia Se está hablando La palabra Verdadera Dentro de la iglesia Se trae consejo Dentro de la iglesia Se trae enseñanza Dentro de la iglesia Se trata De afirmar Al pueblo De llevarlo A una conducta Recta Sin embargo Dentro del pueblo Hay gente Como Israel Hay gente Como Judá Gente que no le interesa Lo que diga El predicador Que no le interesa Lo que diga El pastor Que no le interesa Lo que Dios Hable Mucho menos Le interesa Lo que dice La Biblia La palabra Del Señor Dice Que el que Obedece Su palabra Tiene vida El que obedece Su palabra Dios lo amará Y estará Con él Todo el tiempo Dios le había dicho Al pueblo De Israel Yo quiero Israel Que tú escuches Estas palabras Le dijo Si tú pones Por obra Por práctica La palabra Que te prescribo Hoy De cierto Tú no serás Esclavo Tú no tendrás Necesidad No vendrá A ti enfermedad Tú no serás Cola Tú serás Cabeza Habrá bendición En el campo Habrá bendición En la ciudad Habrá bendición En tu buey Habrá bendición En tu masno Habrá bendición En tus manos Sin embargo El pueblo de Israel Nunca Prestó atención Nunca prestó atención Ahora Viene la disciplina De Dios Porque La Biblia dice Que Dios Al hijo que ama Castiga Corrige Disciplina Disciplina A todo aquel Que toma Por hijo Gloria El nombre Del Señor Y Ezequiel Se enfrenta A aquella visión Y Jehová Le está hablando A Ezequiel Ezequiel Me imagino Que está mirando Asombrado Un valle Y está lleno De huesos Secos Y secos Al extremo Pero bien seco Allí no hay nada De De vida Allí no se Yo creo que allí No se encontraban En el DNA Por lo seco Que estaban Los jueces Alabado Sin embargo Oiga Sin embargo Dios es Dios Poderoso Que de la nada Hace cosas Grandes Y maravillosas Ese es el Dios Que nosotros Servimos Cuanto de nosotros Podemos contar La misericordia De Dios Cuanto podemos Hablar De esa misericordia Que después De haber conocido El Señor Nos apartamos Por mucho tiempo Y Dios Viendo Que los huesos Ya estaban Al extremo Seco Hablo Palabra De vida A nosotros Ezequiel Mira lo que hay Delante de ti Y Ezequiel Está mirando Los huesos Y le dice Ezequiel Te voy a hacer Una pregunta Vivirán Estos huesos Ezequiel Que pregunta La que le hace Dios A Ezequiel Ezequiel Vivirán Estos huesos Ezequiel Sabe Que Dios Tiene misericordia Cuando el Quiere tener Misericordia Porque le dijo A Moisés Moisés Yo tendré Misericordia Del que quiera Tener misericordia Me voy a Compadecer Del que yo quiera Le dijo Dios A Moisés Ahora le hace La pregunta Ezequiel Y Ezequiel Está mirando Y como no Haya La respuesta Le dice Solo tú Jehová Lo sabes Que bueno Cuando usted Ve alguna Vida Verdad que Está allá Que ha conocido Al Señor Y se apartó Y el diablo Lo está Arrastrando Y de pronto Dios te cambia Tu mirada Y te pones A mirar A esa persona Y lo ves Que está seco Al extremo Que necesita Vida Yo creo Que también La misma Pregunta Te llega A ti Vivirá Este hueso Seco Vivirá Solo tú Jehová Lo sabes Solo tú Señor Lo sabes Yo solo sé Que tú eres Dios de misericordia Yo solo sé Que tú eres Dios justo Y verdadero Yo solo sé Que tú tienes El poder Para hacer Todas las cosas Tú hiciste Los cielos Hiciste La tierra Hiciste Los mares Y afirmaste La tierra Sobre los ríos Que hay imposible Para ti Le quiso decir Ezequiel Que hay imposible Comienza La plática Como Ezequiel Contestó Correctamente Jehová Comienza A hablar Con Ezequiel Y le dice Ezequiel Vivirán Estos huesos Solo tú Jehová Lo sabes Y comienza Y le dice Ezequiel Yo te he dado Palabra Para que hable A estos huesos Seco Yo te di Ya la palabra La palabra Está en tu boca La palabra Viene de adentro De ti Fluye Como ríos De agua viva Esa palabra No cesa Yo te la di Para que le hable A esos huesos Secos Y le dice Ezequiel Profetiza Sobre estos huesos Y vivirán Profetiza Sobre ellos Espíritu De vida Lo primero Que le dice Profetiza Sobre ellos Espíritu De vida Porque le dice Profetiza Sobre estos huesos Espíritu De vida Porque el único Que convence De pecado A la alma Necesitada Es el Espíritu De Dios Eze es el único Que convence De pecado Al hombre Cuando el Espíritu De Dios Está Trabajando No hay uno Que quede en pie O no hay uno Que esté acostadito Que esté muerto Que no reciba Vida Comienza El Espíritu De Dios A rociar Vida Le dice Profetiza Sobre ellos Profetiza Espíritu De vida Y vivirán Estos huesos Profetiza Le dice De nuevo Espíritu Por dos veces Le dice Profetiza Hay Que entender Que Dios Le está hablando Aleluya Ezequiel Número uno Ezequiel Mi Espíritu Es poderoso Para que Para que Estos huesos Vuelvan A recobrar Vida O sea El soplo De vida De Dios Está Presto Para tocar Esos huesos Y que Higa vida Ezequiel Ezequiel Profetizó Sobre aquello Hueso Y dice La Biblia Que mientras Él Profetizaba Dice Aquí un temblor Y aquí un temblor Y los huesos Se juntaron Los unos Con los otros Que tremendo Va Cuando usted Tiene la palabra De Dios Aquello que está Descompuesto El viento La inclemencia Los que pasaban Los que pateaban Aquellos huesos Los animales De Garroña Se habían llevado Un hueso Allá a la esquina El otro Estaba por el otro Lado Oiga Yo no sé Si usted mira El panorama Un hueso Estaría como Como de aquí A donde está El final Del parque Y el otro Estaba acá En este lado Cuando Ezequiel Habla La palabra Porque la palabra Es vida Y poderosa Tiene autoridad La palabra Sí o no Él Le está diciendo Ezequiel Habla la palabra Que tiene autoridad Y verá Lo que sucede Se juntarán Estos huesos Se unirán Estos huesos Dice que Mientras él Hablaba Un terremoto Un temblor Mire lo que sucede Porque a la presencia De Jehová Tiembla Toda la tierra Tenía que temblar Pues Dios Le está hablando Y con la gloria De Dios Iba a volver De nuevo A reunir Aquellos huesos Que se habían Separado Y dice La Biblia Oiga lo que dice La Biblia Dice Y mire aquí Tendones Que dice Tendones Gloria al nombre Del Señor Tendones Sobre vos Sobre Tendones Sobre vosotros Perdón Y aquí Tendones Sobre ellos Subían Dice la Biblia Y subió También la carne Y cubrió Por encima Aquellos Tendones Que tremendo Cuando da uno La palabra Cuando la palabra De Dios Comienza a trabajar La palabra De Dios Restaura La palabra De Dios Vivifica La palabra De Dios Crea La palabra De Dios Obra La palabra De Dios Construye La palabra De Dios Trae vida Cada vez Que se quiere Daba la palabra Que Dios Le decía Algo estaba Sucediendo En aquellos huesos Por eso Los que predicamos No nos cansamos De predicar Sabía usted Los que enseñan No se pueden cansar De enseñar Sabía usted Los que adoran Los que adoran A Dios No se pueden cansar De adorar A Dios Sabía usted Gloria al nombre Del Señor Porque cada vez Que usted Hace algo Que Dios Le impida Hacer Algo grande Está sucediendo En el ambiente Algo grande Está sucediendo En alguna vida Dios Está restaurando Dios Se está uniendo Dios Se está construyendo Dios Se está edificando Dios Se está restaurando Alabado Es su nombre Nosotros No dejamos De predicar Aunque nos llamen Locos Aunque no nos Quieren escuchar Hay que predicar Usted no sabe Lo que Dios Hará Ay Es que a veces Somos como Como Jonás Señor Pero es que tú Vas a perdonar Ese impío Tan malo Ese que te conoció Y se volvió De ti Mira todo lo que Has hecho Porque a veces Nos convertimos En jueces Queremos ser Dios Y la misericordia Y el amor De Dios Pasa por encima De la misericordia Y el amor Nuestro Cuando David Cuando David Pecó contra Dios Oiga Cuando David El hombre Que era conforme Al corazón De Dios Peca Contra Dios David Se arrepintió Verdad El profeta Natal Le llama la atención A David Y le llama la atención De esta manera Conozco un hombre O tuve un sueño O esto sucedió Un hombre Tenía un montón De ovejas Y uno Tenía una sola ovejita Y aquel Que tenía una sola ovejita Fue ultrajado Por aquel Que tenía muchas Y le quitó Lo único que tenía Dice la Biblia Que David Se incendió En ira Y dijo Este Lo que merece La muerte Y el profeta Le dice David No te enciendas Tanto Ese eres tú David Y David No hallaba Para donde agarrar Se le fue El coraje A los pies La quijal Se le quedó Abierta Y dijo Ah ese soy yo Si David Ese eres tú Urias Urias Es ese Que tenía Una sola Ovejita Tú tenías Muchas mujeres David Me hubieras pedido Y yo te hubiera dado Todas las que tú querías Pero como Se te llenó El corazón No pensaste Y no solo eso David Te has manchado Las manos Lo mandaste a matar O no David lo mandó A matar Para quedar Limpio Y Oba Le llamó La atención A David Y le dijo Hay castigo Para ti David Escoge Ahora Que te castigue Yo a través De los hombres O venga Castigo de Dios Y David Exclama Con amargura Pero Cierto De que Dios Es un Dios De misericordia Y dice No, no, no Yo no quiero Caer en las manos De los hombres Porque los hombres Son despiadados Los hombres No tienen misericordia Magiobá Dios de los ejércitos Ese es el Dios De misericordia Alabado es Cristo Huesos secos Almas vivientes Ahora Imagínense David dijo Una gran verdad El único Que tiene misericordia De mí Eres tú Los hombres No van a tener misericordia Ellos me van a tratar Peor que una basura Porque Oiga Que tremendo Somos los Los hombres ¿Verdad? Nosotros Podemos recibir El bien De alguna persona Y el día Que esa persona Falla Olvídese Con la punta Del pie A empujones A pisotones Óigame Que no hacemos Con ellos Barremos el piso Trapeamos el piso Con ellos Que no le damos A esa gente Se nos olvida De donde nos sacó El Señor Se nos olvida La misericordia De Dios Para con nosotros Porque todos Los que estamos Aquí Hemos sido Alcanzados Por la misericordia De Dios No hermano No es que yo Lo merezca Bueno yo nunca Me he apartado Del Señor A mi Dios No me ha tenido Que alcanzar Por la misericordia Tenga cuidado Porque hace rato Estás perdido O hermano Estás seguro Si Cuando te crees Justo Y te justificas A ti mismo Ya le dijiste Adiós Dios Tú nunca Has sido justo Conmigo Mire Hay Hay gente Que la actitud Es peor Que la de un mundano Hay gente Que Oígame Hay gente Que El coraje La amargura Oígame El trato Con los demás Mire va Pero horrible Y dice Yo soy así ¿Y qué? Huesos secos Almas vivientes O sea hermano Peña Que Eso no va De que yo tenga 50 60 años En la casa Del Señor No, no No va en eso Esto va En obedecer La palabra En sentir Misericordia En amar En amar Con misericordia Porque con amor Y misericordia Me amó Dios Con amor Y misericordia Corrigió Dios El pecado En mí Oh gloria a Dios Si es para el Señor Déselo fuerte Ahora Ezequiel Está mirando Que Dios Está hablando De la misericordia De él Para que el pueblo El pueblo Que estaba En cautiverio En Babilonia Óigame En cautiverio En Babilonia Y Dios Le habla Ezequiel Ezequiel Sigue Profetizando Ahora Profetiza Sobre ellos Espíritu Espíritu De vida Dice Y me dijo Profetiza Al Espíritu Profetiza Hijo de hombre Y di al Espíritu Así ha dicho Jehová El Señor Espíritu Ven De los cuatro Vientos Y sopla Sobre estos huesos Muertos Y vivirán Y profeticé Como Me había mandado Y entró Espíritu En ellos Y vivieron Y estuvieron Sobre sus pies Un ejército Grande En extremo Un gran Ejército Yo Le dije A la iglesia Hace unos días Atrás Que nosotros Tenemos una meta Aquí Doscientas vidas Para el Señor Doscientas vidas Para Dios Hay quienes Creen Hay quienes No creen Pero Desde que hemos Hablado Esto Dios ha venido Trayendo Dios ha venido Añadiendo Hay quienes Dicen Es imposible Que Dios Llene Esta iglesia Con doscientas Con doscientas vidas No van a caber Aquí hermano Es que usted No tiene visión Verdad Hay que profetizar Hay que hablarle A esos huesos secos Ellos van a vivir Cada vez que usted Ore a Dios Profetice Clame a Dios Por ellos Ellos van a vivir Dios los trae Dios los trae Los trae del norte Del sur Del este Y del oeste Dios traerá Este lugar Dios añadirá La iglesia Los que han De ser salvos En la visión De Ezequiel Dios está hablando De restauración Para un pueblo Que estaba Muerto Alabado Es su nombre Un pueblo Que ya ni quería Tocar el arpa Ellos decían Las arpas Las hemos Enganchado De los sauces Quien va A tocar Quien va A sentir Alegría Estando En cautividad Quien se va A sentir Gozoso Pues así Habla la gente También en el mundo Hablan aquellos Que han fracasado En una ocasión Como me voy A sentir Gozoso Si la paz Y el gozo Lo abandoné Y ya no siento Nada No me siento Bien Pues sabe Que en esta noche Profetizo Sobre esos Huesos secos Y le digo A los huesos secos Vive Huesos secos Vive Huesos secos Vive Huesos secos En el nombre De Jesús De Nazaret Alabado Es su nombre Es imposible Que una iglesia Llena del poder De Dios No vea La gloria De Dios Es imposible Que una iglesia Donde habita El Espíritu De Dios No vea Cosas grandes Del Señor Es necesario Que la iglesia Entienda Que Dios Le ha dado Poder En esa palabra Que Dios Te ha dado Poder Cada vez Que tú Oras a Dios Cada vez Que clamas A Dios Dios abre Las ventanas De los cielos Oh gloria Al nombre Del Señor Hermano Está seguro Que Dios Abre las ventanas De los cielos Dios abre Las ventanas De los cielos Lo que pasa Es que no estamos Siguiendo La palabra Profética Que Dios Nos dio ya A ver hermano Recuerden Esa palabra Profética Que ya Dios Me dio Él dice Ir y predicar Este evangelio A toda criatura Habla sin temor Porque yo te di Palabra Viva La Biblia dice Todo lo que ataras En la tierra Será atado ¿Dónde? En los cielos Usted ata Mire usted Ata a su hijo Usted ata A su hija Usted ata A su esposo Usted ata A su esposa Usted ata El vecino Usted ata A la vecina Usted ata El mundo Para Dios Y esta palabra No torna No torna No torna No torna Tras vacía No puede Volver Atras vacía La palabra Del Señor Tiene una promesa Esta hará Lo que Hará Lo que Ya Dios La envió A hacer Hermano Que tal Que la palabra Condene Ese no es Su problema Porque muchos Van a recibir Palabra Para condenación O usted Cree que Todo Israel Se salvó La Biblia Señala Y dice Que muchos Murieron En el exilio Muchos Pero muchos Regresaron Porque Dios Siempre guarda Hombres Para él Dios siempre Tiene hombres Que estarán Siempre al pendiente De aquello Que viene Aconteciendo Dios siempre Te da una iglesia Viva La Biblia Dice Yo Me he hecho Reservar Siete mil Rodillas Que no se han Doblado Ante Bajal O sea Hermano Que Yo me puedo Considerar De esas rodillas Si usted sabe Que está caminando En rectitud En obediencia En fe Y en amor En pureza Delante de Dios Asegúrate Que cada vez Que doble Tu rodilla Viene respuesta Del cielo Viene respuesta De Dios Dios Escucha La oración Del justo La Biblia Dice La oración Del justo Obranto Eficazmente Puede Mucho Puede Puede Mucho O sea Que estamos Seguros De lo que Estamos Haciendo Seguro Que si Dios Nos llamó Como Como Reyes Sacerdote Y nos llamó Como Como los que Pregonan La palabra De vida Hermano Y que vamos A hacer De ahora en Adelante Bueno Lo primero Que hay que Hacer Es estar Seguro Que estás Bien Porque la Biblia Dice Dios No oye Al pecador No la Escucha A no ser Que Se arrepienta Pero cuando Hay un Pueblo Arrepentido Cuando hay Un pueblo Que ama A Dios Que en Medio De toda Circunstancia Dice No Dios Es Primero Dios Es Primero Dios Ha sido Bueno Y tiene A Dios En memoria Dios También Lo tiene En memoria A él Alabado Es su Nombre Dios Termina Hablándole A Ezequiel Y le Dice Ezequiel Esta Es la Casa De Israel Esta Es la Casa De Israel O sea Dios Le está Hablando De la Restauración A Israel Si Le dije Que esto Ya pasó Historia O no Ya Y Israel Fue Restaurado Por el Rey Antanjerque Verdad Que si Usted Conoce Bien La Historia Verdad Cuando Cuando uno Reparó Las puertas Y el Otro El Templo Si se Acuerdan De ellos Verdad Se Acuerdan Enemía Gloria El Nombre Del Señor Entonces Se Cumplió La Palabra Que Dios Le Dio A Ezequiel Se Cumplió Porque Dios Lo que Habla Lo Cumple Tenemos Un Dios Poderoso Un Dios Que Tiene Una Palabra Verdadera Que Él Juró Por Su Propia Palabra Y Dijo El Cielo Y La Tierra Más Mi Palabra No Pasará O sea Que Esta Palabra No Va A Pasar No Resta De Nosotros Los Que Estamos Hablando De Ella Y Luchamos Por Vivir En Esa Palabra Que Se Cumpla Resta De Nosotros Tener Esa Fe Que Mueve La Montaña Resta De Nosotros Tener Obediencia Verdad Para Ver El Resultado De La Palabra Que Estamos Dando Cada Vez Que Yo Predico En Este Lugar O Oigo A Alguien Predicar O Predica La Pastora Yo Me Imagino Que Piensa Lo Mismo Que Yo Algún Día Ya Cuando Yo Esté Bien Ancianito Si Es Que Dios Me Permite Llegar Allá Si no Pues Gloria A Dios Que Me Lleve Cuando Él Quiera Verdad Pero Y Yo Digo Si Dios No Permitiera Ver Esa Esa Bendición Y Yo Mirar A los Que Son Jóvenes Ahora O Mirar A algún Hermano De Esta Iglesia Y Verlo Ser Un Ministro Me Me A Sentar Y Me Voy A Gozar Y Voy A Decir Ciertamente La Palabra Hizo El Efecto Ciertamente Dios La Alegría De Un Predicador La Alegría Del Que Enseña No Es Que Usted Solo Reciba La Palabra No 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 Por eso Dios Le dio La Palabra Al Pueblo De Israel Y Cual Era La Alegría Dios Le Había Dado Jehová Cual Era La Biblia Lo Hace Claro Lo Menciona Si Tú Obedeces Vendrán Sobre Ti Todas Las Bendiciones Si Desobedece No Me Sentiré Alegre Se Subirá En Mí El Furor Y Vendrá Castigo Sobre Ti Pero Cuando Es Que Dios Se Siente Alegre Cuando Le Dio Los Diez Mandamientos No Cuando El Pueblo Obedecía A Los Diez Mandamientos El Se Siente Alegre Cuando Es Que El Predicador Cuando Es Que El Pastor Cuando Es Que El Evangelista Se Siente Alegre Cuando Ve El Efecto De La Palabra Cuando Ve Que Se Obedece Cuando Ve Que Se Camina En Ella Oiga Hay Alegría Se Siente Uno Contento Dice Señor Que Bueno El Pueblo Está Entendiendo Pero Duro Es Cuando Uno Tiene Un Pueblo Que Es Duro De Serviz Cuando Es Un Pueblo Que Usted Le Habla Y Le Habla Con Amor No Entiende Le Habla Duro Y Se Enoja Cuando Usted Lo Reprende Dice Hermano Peña Ahora Ahora No Quiere Que Lleguemos Así A la Iglesia Este Hermano Peña Ahora Exige La Iglesia En Aquel Día Le Vas A Decir Gracias Señor Por El Hermano Peña En Aquel Día Vas A Decir Señor Que Bueno Que Tuve Alguien Que Me Hablo Un Poquito Duro Usted No Me Ha Visto Bien Enojado Oye Hermano Y usted Se Enoja Los Predicadores Se Enojan También Los Pastores Se Enojan También O Acaso No Se Enojó Moisés No Se Enojó Daniel Todos Se Enojan Oh Hermano Yo Pensé Que Usted No Se Enojaba Se Siente Uno Triste De Ver Hermano Si Quizás No Me Lo Diga A 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 Dicen Que El Hermano Peña Ahora Entró Natita Parecía Que No Rompió Un Plato Pero Ha Ido Apretando El Talón Hermano Si Si Pueblo Obedece No Hay Necesidad De Llamar Atención Si El Pueblo Camina En Orden No Hay Necesidad De Decir Nada Al Contrario Llega Uno Alegre Y Dice Este Pueblo Ama A Dios De Verdad No Alemano Peña Porque Quizás No Todos Me Vayan Amar Pero A Dios Hay Que Amarlo Verdad Y Si Ama Dios Entonces Tiene Que Amar Obligatoriamente Tiene Que Amarme Obligatoriamente Le Guste O No Pero Oiga Oiga Lo que Dios Quiere De Nosotros Lo que Dios Quiere De Nosotros Es Que Logremos Volver Aquel Lugar Que Dios Nos Ha Prometido Israel Lo Sacó Dios De Tierra Prometida O No De Allí Lo Sacó Del Lugar Donde Adoraba Dios Con Libertad Ahora No Lo Puede Hacer Y Dios Vuelve Y Le Llama La Atención Y Israel ¿Por Que No Te Vuelves A A Veces No Entendemos Que Dios Quiere Tratar Con Nosotros Pero No Para Para Cosas Malas Sino Para Bendición Hay Una Bendición Grande Hace Unos Días Atrás Sentí Algo Que Tocó Mi Corazón Hay Una Bendición Grande Que Está Por Caer en Este Lugar Y Es Bien Grande Hermano Créame Que esa bendición va a sacudir Eso va a ser algo grande Y va a ser una bendición Pero bien grande, bien grande Hermano ¿Y cuándo la vamos a recibir? Mire Dios Ya la envió Dios ya la declaró Ya la declaró sobre este pueblo Ahora El pueblo no recibe la bendición Si el vaso está boca abajo ¿Verdad que no? Usted es un vaso del Señor ¿Sí o no? Somos vasos del Señor Pero si el vaso todavía está Boca abajo Dios no va a depositar esa bendición en ti Porque se va a perder Y Dios no echa bendiciones A perder No Nada de lo que Dios da Lo da para perder Todo lo que Dios da Lo da para que llene el vaso Hasta arriba Hermano ¿Qué cree usted? Rebozar Una vez un hermano me dijo Hermano rebosar es que se pierda No hermano En el Señor El Señor mismo dijo Que no se pierda Nada O sea que Dios no hace nada Para perder No Nada para perder Cuando Dios envía una bendición La envía porque Él sabe Que usted la va a aprovechar Y Dios está hablando Huesos secos Almas Vivientes Aquellas almas recibieron vida Caminaron Y la Biblia señala Que era un ejército Grande y numeroso Que tremendo ¿Verdad? Entonces Dios me dice En esta noche Le dice usted Viene un ejército Grande Y numeroso Un ejército Grande Pero necesita Palabra Viva Gente que le crea A Dios Yo le invito A estar en pie Y en esta noche Yo le invito también A que usted crea Juntamente conmigo Él ha dicho Que yo voy a traer Dice Él Yo voy a traer Mucho pueblo A este lugar Muchos llegarán aquí Con grandes heridas Muchos vendrán aquí Enfermos Muchos llegarán aquí Necesitados Vendrán Endemoniados La iglesia Tendrá la dirección De Dios Tendrá la palabra De Dios en su vida La iglesia Será como Ezequiel Que aunque Estaba Donde estaba El pueblo Cautivo Ezequiel Seguía Libre Porque Ezequiel Estaba libre O no La Biblia dice Que donde está El Señor Allí hay Allí hay libertad Si Ezequiel No hubiese estado Libre Dios no Lo hubiera Revelado Si esta iglesia No está Libre Dios tampoco Le habla Como le está Hablando Por eso Por eso Quiere Dios Que nosotros Nos ubiquemos Bien Entendamos Bien la palabra Del Señor Yo voy a Traer Le dice El Señor Voy a Traer Mucho Pueblo A este Lugar Vendrán Muchos Huesos Secos Pero la iglesia Llena del Espíritu De Dios Declarará Almas Vivientes Hablará Palabra De sabiduría Y Dios Hará Cosa Grande En medio De su pueblo Tome Este Mensaje Para usted Grábelo En su corazón Y dígale Señor Yo quiero ser Un Ezequiel En este tiempo Yo quiero ser Un Ezequiel En este tiempo Yo quiero ver Alguna vida Libertada Yo quiero ver Alguna vida Sanada Yo quiero ver Milagros creativos Yo quiero ver Milagros portentosos Yo quiero ver Tu mano Marento En este lugar Y créame Que Dios Lo hará Cierre sus ojos Padre bueno Dios de misericordia De infinito poder Y de bondad Gracias por tu palabra Viva Por tu palabra Que no torna Tras vacía Sino que hace El efecto Para la cual Tú la envías Señor Obedeciendo A tu palabra Estamos en victoria Aunque el diablo Lo niegue Estamos en victoria Desde el lugar Más Más